y 5 y el problema que tiene es que está lanzando un agua por aquí por el tubo de costado por este tubito del canal ya por ese tubito está lanzando agua eso pasa porque se está protegiendo debido a que hay una obstrucción en la cámara en la cámara de calentamiento lo desarmo y veo acá que está lleno de calcio entonces eso pasa que está obstruida ahí está obstruida eso pasa por no usar este descalcificador anti anti cal para electrodomésticos 50 50 mililitros mililitros lo llenas en la cámara en la cámara de agua y luego lo haces pasar hasta que se acabe todo el agua así se va a quitar todo el calcio y va a limpiar cada cuánto tiempo cada medio año dependiendo también dependiendo también cuando lo uses le dejo en la descripción donde pueden comprar esto o un líquido parecido